¿Qué es la luna? El hombre yací. Todas las noches yací miraba a la tierra. Miraba sus árboles, sus ríos. Miraba a la tierra pero desde lejos. Y todas las noches así miraba y miraba. No podía dejar de mirarla. Como si fuera la primera vez que la veía. Las nubes le contaban que ellas ya habían ido a ver a la tierra. Que ya la conocían. Y que ahí había muchos animales. Había muchas flores, plantas. ¡Qué hermoso ese lugar! Que había muchos ríos, sapitos, el canto de los pájaros. Muchas cosas había ahí. ¿Qué interesante sería ir ahí? Yo quiero ir, dice Yací. ¿Me acompañas? Le dice a la nube. Esta era su seña personal y su nombre era Araí. Entonces van las dos a pedirle al sol. El sol, este era su seña personal y su nombre, Guaray. Van y le piden que querían llegar a la tierra. Querían ir a la tierra. Yací. Entonces por ahí le dice a la nube. Bueno, sí, pero con esta condición. Ustedes dos van a ir a la tierra. Sí, pero ahí hay muchos peligros. Por eso, ustedes dos van a ser invisibles. Entonces vayan. Un día, Yací. Y para ahí llegan a la tierra. Cuando llegan no podían creer lo que veían Tantas cosas hermosas Antes la veían lejos pero ahora estaban cerca Estaban ahí Cada cosa que veía quedaban asombradas No, no podían creer la belleza que había ¿Qué es? ¿Una telaraña? ¿Y esto? El agua ¡Uy! ¡Qué frío que está el agua! El río La tierra roja ¿Qué es esto? Caminando y caminando Atraídas por tanta belleza de la tierra Las dos no se daban cuenta Que atrás venía un yaguareté Siguiéndolas ¡Hambriento! Empieza a correr y salta Y en ese momento una flecha lo atraviesa Él cae al piso muerto Y aparece un joven guaraní Y se dirige Hacia donde está el animal Pero no se da cuenta que había salvado a ella A las dos Porque ella es tan invisible Entonces toma el animal Y sigue caminando Ya cansado, cansado Busca algún lugar para descansar Ve un árbol y una hermosa sombra Y se sienta a descansar Y se duerme Empieza a soñar Y en ese sueño Y en ese sueño se encuentra con Araí y Yacy Las dos vestidas de blanco Y Yacy le dice ¿Qué te podemos dar para agradecerte? Mira cuando vos vayas llegando a tu casa Ahí vas a ver un árbol Bueno de ese árbol Vas a sacar las hojas Las vas a poner en un recipiente Y vas a tomar mate Y vas a compartir Eso tiene un significado muy profundo Y el joven se despierta Se levanta Toma el animal Y sigue caminando Cuando va llegando a su casa Ve Que había un árbol El mismo que le habían dicho Entonces deja el animal Va a buscar una calabaza Saca las hojas del árbol Los pone adentro Las pica Busca una cañita Parecía una bombilla Le agrega agua Y toma el mate Y las personas lo miraban Decían Que raro Y empieza a compartir Tal cual como le habían dicho Y así surge la historia del mate Que tiene un significado Muy especial Significa la amistad y la paz Y es el regalo Que la luna le dio al hombre Para que pudieran ir compartiendo Y cada vez fueran más Lo que tomaran el mate Y así compartir Gracias por ver el video Gracias.